Música Tras el anuncio de una movilización de docentes desde el lunes 18 de febrero para exigir el pago de bonificación familiar, el ministro de Educación y Cultura, Horacio Galeano Perrone, aseguró que los docentes percibirán el pago por bonificación familiar antes del inicio de las clases. Eso que ellos dicen van a percibir y saben bastante bien. Si no es este jueves o viernes, antes de las clases van a recibir. Señaló el ministro a las 7.30 AM. Perrone expresó además que el pago no se efectuaba debido a que el Ministerio de Hacienda no realizó ninguna transferencia hasta el 31 de diciembre. Con edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.